El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha estado realizando conferencias de prensa desde su casa de transición en la colonia Roma. En estas conferencias AMLO ha informado a distintos medios que se reúnen parte de los proyectos que llevará a cabo durante su mandato, así como los nombramientos de los miembros de su gabinete. Recientemente, Andrés Manuel López Obrador detalló que el exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett, será el titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. A raíz de dicho nombramiento, diferentes medios de comunicación y personalidades del ámbito político han criticado la designación de Bartlett al frente de la CFE, y a Manuel Bartlett lo seguiré llamando mapache, roba votos, represor, converso, patriota, héroe defensor del sector energético, punto 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 tanto hablar de este cabrón y ya me estoy haciendo chairo yo también. Manuel Cloutier C. Arroba Cloutier Manuel, August 1, 2018 El senador Manuel Bartlett, al ser criticado, declaró, es Carlos Salinas. Armaron una campaña en mi contra para afectarme no solo a mí sino el subproyecto cabe recordar que Manuel Bartlett ha expresado ante los medios que los responsables del fraude del 88 fueron Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos. Ante la presunta complicidad de Carlos Salinas en el tema, han lo han salido en defensa de Manuel Bartlett en varias ocasiones, asegurando que el senador es el perfil indicado para ocupar la titularidad de la CFE. Mientras las especulaciones continúan, una fuente allegada a la oficina de Carlos Salinas indicó que el expresidente de México no está detrás del ataque contra Manuel Bartlett y que se encuentra fuera de territorio nacional. Andrés Manuel López Obrador también informó que como parte de la descentralización de las instituciones, la CFE se moverá a Chiapas. Con información del Universal y la Jornada Foto, en Ricordóñez barra Cuarto Oscuro anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Itsó porque la gente tiene la definición de é Open Apple. ¡Gracias! 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 Gracias.